Soy amigo de Rigo Vía y Salvador, ahora, seguimos Báilalo, báilalo Roto Sur Y de izquierda Y de patrío Bonita calidad Sabor Y ahora Solo tu perfume, nadie en el recuerdo Ya que gran amor Me dices tú Tu mal proceder Listo padecer Dejase en mi pecho Una herida cruel Mataste mi amor Por otra lusión Y yo Me puse a llorar Mataste mi amor Por otra lusión Sin ti No puedo vivir Vida Vida de mi vida Jamás en la vida Te podré olvidar Vida Vida de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor Y eso Vamos, Tatiana Loquita, loquita La gente es rico Vida y Salvador La loquita La tablada Aliza Aliza Ay rico, 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 rico Ay rico, rico, rico Ay rico, 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 rico Roca Pero no puede con mi pupu Bichona Bichona, 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 bichona Bichona, bichona, bichona Bichona, bichona Alza 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 Y eso es La tablada Solo tu perfume Me tiene recuerdo De aquel gran amor Me dices tú Tu mal proceder Y sopa de ser Y luego ya se me ha hecho Una herida Madras de mi amor Por otra misión Y yo Me puse a llorar Madras de mi amor Por otra misión Sin ti No puedo vivir ¿Dónde estarás? Vida Vida de mi vida Jamás en la vida Te podré olvidar Vida Vida de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor Ay, Trauco El señorito Trauco Buena Trauco Nero Gális Vida María Buena Ariana Él lo chupa Lo chupa, lo saca, lo mete Lo chupa, lo saca, lo mete Lo vuelve a meter El chupetín enferma El chupetín El chupetín Chupa, lo saca, lo mete Lo chupa, lo saca, lo mete Lo vuelve a meter Para Zapo y Micaela La baby viene feliz Al aniversario Anchola, Teguero Sur, báilalo, báilalo Por aparte tengo que sufrir Por quererte no lo puedes Fui ciego de amor, mi alma de ti Te marchaste y no olvidaré Porque ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre te amé Amor, nunca me quisiste Tan solo jugaste con mi corazón Amor, quisiera que vuelva Que mi corazón solo es para ti Buena Palantro De Palantro De Pausa Trauco El solterizo El Chico Reality Buena Trauco El jugador de eso Aparece con género con las manos arriba Aparece con género con las manos arriba Todas las bolteras con las manos arriba Todas las bolteras con las manos arriba No te trate, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otro Y a mí me quieres parar Por amarte tengo que sufrir Por quererte no lo pude ver Fui ciego de amor, mi alma de ti Te marchaste y no olvidaré Porque ya no quiero llorar La vida es así Yo siempre te amé Amor, nunca me quisiste Tan solo jugaste con mi corazón Amor, quisiera que vuelva Que mi corazón solo es para ti Loquita, 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 loquita Loquita, loquita, loquita Tatiana, Tatiana, Tatiana Mómelos, Tatiana, mómelos, Tatiana Loco, loquita ¡Súperte la tabla! Ahora, múme la cintura Múme la jadea Múme tu potito, múmelo Múme tu potito, múmelo, múmelo Múmelo, 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 múmelo Múmelo, múmelo, múmelo Hace, 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 hace Perrea, mami, perrea Perrea, mami, perrea Perrea, mami, perrea Perrea, mami, perrea ¡Tú no! No para Tatiana A ver, a ver, a ver, a ver De Pamplona, a ver, a ver Ponte con todo, ponte con todo Que ella quiere vivir Ponte con todo, que ella quiere vivir ¡Tú no para Isaura! ¡Vuela Tatiana! ¡Uy! Para Talía Y su amor, Saúl No sé qué voy a hacer Para olvidarte Si el conocer se niega a olvidar Si mis ojos te bebés Por todas partes Si te gustas Mi cuerpo hay de verdad ¿Por qué te conocí? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Si yo era tan feliz Así no va ¿Por qué Me fui a enamorar? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Si yo era tan feliz ¡Maldita sea! 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 ¡Maldita sea!